Mi nombre es Lenin Impi, soy abogado y presidente de Asociación Ajutab en Lima. Hace ocho años vine a Lima desde la región Amazonas y desde entonces vivo aquí, lejos de mi familia. Los abajun que vivimos en Lima migramos por distintas razones y de diferentes lugares, pero todas y todos somos del pueblo donde vivimos colectivamente. La comunidad es parte de nuestra vida, es parte de nuestra cultura. Encontrarnos y juntarnos como abajun, fuera de nuestras comunidades, nos conecta con nuestras raíces. Hablar nuestra lengua, compartir nuestras costumbres y conocimientos, fortalece y mantiene viva nuestra identidad. ¡Somos indígena, somos del Perú!